Hola, mi nombre es Leonardo Pérez, consultor de aplicaciones de Endres & Houser para América Latina. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Payán y soy soporte técnico de la División de Automatización de Fábricas de Pepper & Fuchs México. El día de hoy nos encontramos en la unidad de entrenamiento de procesos del nuevo edificio de Endres & Houser México. En esta colaboración con la empresa Pepper & Fuchs, les traemos un video sobre una tecnología que ha tenido un gran auge en los últimos años, IO-Link. Jessica, me gustaría que comenzáramos respondiendo a la pregunta de muchas personas. ¿Qué es IO-Link y cómo funciona? Bueno, IO-Link es la primera tecnología de entradas y salidas estandarizada a nivel mundial que permite comunicar a los dispositivos de campo, es decir, los elementos que están en contacto directo con el proceso, con los sistemas de control y gestión, que son los elementos de alto nivel. Esto se logra a través de un procesador de datos, o mejor conocido como Maestro IO-Link, que es un módulo que se comunica con los dispositivos de campo de forma bidireccional y por medio de protocolos de comunicación como Ethernet IP, Profinet, Modbus o PC-UA, entre otros, logra enlazar la información del proceso con los sistemas de control. La tecnología IO-Link se implementa en dispositivos de campo para monitoreo y control de procesos, así como en los dispositivos que permiten enlazar los dispositivos de campo a niveles superiores. ¿Qué más es posible de realizar con la tecnología IO-Link? Bueno, con IO-Link es posible visualizar y parametrizar equipos vía remota en tiempo real y sin necesidad de utilizar múltiples interfaces. También nos permite encontrar puntos de falla de forma rápida, reemplazar dispositivos sin tener que reconfigurarlos, es decir, hacer reemplazos plug-and-play, hacer instalaciones sencillas y rápidas sin depender de algún protocolo de comunicación y mejorar los planes de mantenimiento, especialmente el mantenimiento predictivo, debido a la cantidad de datos y eventos de diagnósticos reales que se pueden evaluar. Jessica, para muchas personas les surge la siguiente duda. ¿En qué casos se recomienda utilizar la tecnología IO-Link y en qué tipo de aplicaciones? Típicamente la tecnología IO-Link se utiliza cuando se desean obtener información de los sensores y actuadores, más allá de solo trabajar con señales discretas o analógicas. También se utiliza demasiado para la reducción del cableado e identificación precisa de los elementos de campo. Puede implementarse IO-Link para facilitar diagnósticos y fallas y generar planes de mantenimiento avanzado. En general, IO-Link se implementa para optimizar y controlar de forma fácil y ordenada los elementos de campo a través de diversos tipos de control. La arquitectura de un sistema IO-Link es sencilla. Solo requiere de los elementos de campo, como sensores o actuadores. Estos se conectan a un maestro IO-Link a través de un cable a tres hilos, que no requiere blindaje. Y finalmente, el maestro se comunica con los sistemas de control y gestión por medio de un protocolo de comunicación. Para concluir con este video, les mencionaremos algunas de las ventajas de la tecnología IO-Link. La tecnología IO-Link es simple y confiable. Nos ayuda a reducir cableado, ya sea por estaciones o también por el protocolo de comunicación. También nos permite reducir espacios. Los sensores IO-Link suelen ser de tamaños pequeños y se pueden instalar en ubicaciones reducidas. Por ejemplo, para la protección de una bomba con un interruptor de nivel a la entrada de la succión de la bomba. Solamente necesitamos una sola interfaz independientemente del tipo de fabricante, aplicación o principio de funcionamiento. Los equipos IO-Link también son de fácil instalación, porque los equipos suelen ser plug and play. Y con todo esto, reducimos el tiempo, esfuerzo y costos de mantenimiento. En el siguiente video, utilizaremos un sistema IO-Link para mostrar su funcionamiento y cómo se obtienen los resultados de las ventajas que les hemos compartido en este video. No olviden suscribirse al canal para ver más videos de Endres & Houser o de Pepper & Fuchs. Y también los invitamos a estar en contacto con nuestras redes sociales para cualquier pregunta o duda que puedan tener. Hasta la próxima.